Contra viento y marea El agua como medio de subsistencia, sea para el transporte o para la explotación de los recursos, es fuente de vida para los pobladores de la costa de Colombia. Ellos son la razón de ser de la aviación naval. Una aviación naval integrada por un personal altamente entrenado y con un sentido de patriotismo que los impulsa a actuar con precisión y preparación en cada uno de sus movimientos. Es así como esta unidad militar cuenta con mujeres aguerridas que se abren paso en los cielos de la aviación naval colombiana. La aviación naval colombiana, con más de 25 años de historia y más de 100 pilotos, cuenta por primera vez entre sus filas con una mujer con esta especialidad. Se trata de la teniente de fragata, Lenis Lozano Castrillón, que a sus 26 años forma parte del curso número 21 de pilotos navales. El hecho de ser mujer para mí no fue ningún impedimento en poder pertenecer a la aviación naval. El hecho de que no existían mujeres precisamente nos había dado de pronto la oportunidad, pero las mujeres siempre se han abierto las puertas para que las mujeres podamos pertenecer a la aviación naval. Yo, afortunadamente y orgullosamente, soy la primera mujer. Gracias a todos los procesos que se me hicieron, pude quedar apta y pude cumplir con mi reto personal y profesional. Es una sensación indescriptible, es muy satisfactorio. Es sentir el poderío que uno tiene, sentir el control de un aparato donde tú eres el alma de ese aparato. Desde el año 2003, 12 mujeres han aspirado a ser piloto naval. Hoy la teniente de fragata, Lozano Castrillón, hace realidad este sueño, después de aprobar exigentes pruebas físicas, psicológicas y de conocimiento. Sus padres, Guillermo Lozano y Aurora Castrillón, al igual que sus hermanos, dos de ellos también oficiales de la Armada Nacional, sienten que su hija y hermana representa el coraje y la fortaleza de la mujer colombiana. Mi familia se siente muy orgullosa y siempre he tenido el apoyo incondicional de ellos. Ellos siempre han estado conmigo en todo momento y se sienten muy felices de que yo pueda cumplir con todos mis logros. La teniente de fragata, Lenin Lozano Castrillón, nacida en Tumaco, se graduó el 3 de diciembre del año 2008 de la Escuela Naval Almirante Padilla como oficial de superficie en la especialidad de ozonografía. Durante su carrera se ha desempeñado como oficial jefe de la división de guerra antisubmarina de la fragata ARC Almirante Padilla. Asimismo, como jefe de control de actividades ilícitas y jefe de caninos antinarcóticos de la estación de Guardacostas de Cartagena. Yo pienso que todos los pilotos tenemos como principio eso, nosotros la responsabilidad y el compromiso que recae en nuestros hermanos es muy grande, que son vidas humanas y uno tiene que saber que si escogimos ser pilotos tenemos que seguir estudiando, seguir capacitándonos para poder llevar a cabo cualquier operación sea obviamente también teniendo en cuenta que tenemos que tener la responsabilidad de muchas vidas. La oficial, quien recibió la instrucción de vuelo básico en un avión monomotor T-41 en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, continúa su fase de entrenamiento especializado en operaciones aeronavales en la Escuela de Aviación Naval de Soledad Atlántico, requisito para iniciar su desempeño como copiloto de la aeronave CN-235 Patrullero Marítimo y una vez cumplidas 500 horas de vuelo, podrá continuar su proyección como comandante. Para mí esta aeronave es el reto de cualquier piloto de la aviación naval es muy grande, precisamente porque es nuestro patrullero marítimo, ejerce unas funciones, una misión muy grande para la aviación naval, es uno de los principales en nuestra institución. Entonces el hecho que recae en mí es una responsabilidad grandísima porque tengo que capacitarme, tengo que instruirme bien en este avión, por sus sistemas, por el equipo como tal, para poder manipularlo de la forma correcta. Yo hago una invitación a todas las mujeres a ingresar a la Armada Nacional. En mi campo es la aviación naval, que me siento muy orgullosa y estoy muy feliz de pertenecer a ella porque es una institución que me trae muchas satisfacciones personales y profesionales. Me parece que es una institución muy íntegra para desarrollar cualquier carrera y como proyecto de vida es mi sueño. Combinar la belleza femenina con el tesón, la constancia y el profesionalismo que un militar debe poseer es el objetivo diario de la suboficial tercera Diana Biesner, que hace nueve años ingresó a la institución del mar, viendo en ella muchas posibilidades de aprendizaje y para su futuro. Yo ingresé a la Armada Nacional porque vi que era una opción muy buena para seguir adelante en mi carrera como técnico, oportunidad de estudiar, de adquirir nuevos conocimientos y de prestarle un servicio al país, a Colombia. El destino llevó a que llegara a laborar en la parte administrativa dentro del componente de la aviación naval, donde adquirió nuevos conocimientos en la parte mecánica de los aviones y helicópteros que componen este cuerpo de la Armada Nacional. Ahora es una de las seis mujeres técnicos de vuelo de la institución. Nosotros en la aviación somos seis mujeres técnicos, aquí somos dos, en Bogotá hay dos y en Juanchaco hay una. Más que todo me gusta cuando se trabajan los servicios, la parte de motores, es lo que más me apasiona y más me gusta. Las cazafallas y todo lo que uno pueda aprender de cómo reparar un motor. Es un trabajo que la sociedad lo ha estigmatizado para los hombres debido a la fuerza que se debe hacer a la hora del mantenimiento de un motor, bajarlo o limpiarlo. Pensamiento que por su labor diaria en las instalaciones del Grupo Aeronaval del Caribe, esta suboficial ha ido cambiando dentro de sus compañeros de trabajo, superiores y subalternos, que la ven como un ejemplo a seguir, apoyándola y aprendiendo de lo que ella día a día realiza. Como el medio es más que todo masculino, pues uno ya se acostumbra a trabajar con ellos. La experiencia es muy buena, uno aprende tanto de las personas como técnicamente, he aprendido también muchísimo, he adquirido muchos conocimientos y el talento humano es muy chévere. Me he sentido muy cómoda y ellos son muy buenas personas. Y en la parte de la familia ha sido también una experiencia muy grande. Uno aprende a valorar a su familia estando aquí. Mucha admiración y fortaleza para esta aguerrida suboficial, quien recibe todo el apoyo familiar e institucional por su entrega hacia la Armada Nacional. Mujer ejemplo de tenacidad y profesionalismo, lleno de sueños por cumplir. Mis proyecciones son seguir aprendiendo, capacitarme como tal en una especialidad de aviación y, no sé, seguir aportándole de mi trabajo a la Armada Nacional.